Muy buenos días. Comienza aquí esta hora con recortes de textos y de música que vamos a ir alternando. En la música tenemos principalmente marchas y por la orquesta de Richard Heyman, algunas bastante conocidas. En los textos vamos a leer principalmente también un artículo que se llama Miedo a los Blancos. El artículo es de alguien que usted debe conocer. Se llama Michael Moore. Él aparecía en un programa de la televisión por cable en que se presentaban diversos aspectos de Nueva York. Buenos reportajes. Y escribió en el periódico The Guardian británico un artículo que se llama Miedo a los Blancos. Él hace aquí un pequeño juego de palabras porque hay mucha gente, no solo en los Estados Unidos, que dice, mire, yo le tengo miedo a los negros. Si ve uno que viene por la calle a veces se cruza a la vereda del frente. Recuerdo también en mi primer viaje a los Estados Unidos, el año 1960, haber ido en tren desde Nueva York a Miami. Y de pronto viene una señora y se sienta al lado mío en la butaca que estaba vacía. Y me dijo, sin que yo le preguntara nada, como explicación, si es que me tocó al lado de ese negro y me mostró unas cuatro filas más allá, hacia el otro costado del vagón, que iba un marinero negro. Me dijo, porque me ha tocado al lado de ese hombre negro y me da miedo. De manera que hizo el viaje al lado mío. Bueno, pues Michael Moore hace esta transposición en este artículo bastante extenso que se llama Miedo a los Blancos. Vamos a entrar al tema del artículo inmediatamente después de nuestro primer trozo musical, nuestro primer recorte musical, que es un tema tradicional que tiene mucho que ver con la raza negra en el sur de los Estados Unidos, Nueva Orleans, el jazz, y que usted va a identificar inmediatamente, ¿no? Cuando los santos marchan, And when the saints go marching in. ¡Gracias! 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 A propósito, algunas personas han preguntado por la música religiosa. Va ahora a partir de las 10 de la mañana. Vamos con el artículo de Michael Moore, titulado Miedo a los Blancos, que vamos a leer en trozos, en recortes. Dice, No sé lo que me pasa, pero cada vez que veo a un blanco caminando hacia mí, me pongo tenso. Mi corazón empieza a latir más rápido e inmediatamente empiezo a buscar una vía de escape y medios para defenderme. Me critico a mí mismo, incluso por estar en esta parte de la ciudad, por la noche. ¿Es que no vi esos grupos sospechosos de blancos en cada esquina, bebiendo y vistiendo los colores de sus respectivas pandillas? ¿Qué idiota soy? Ahora el blanco está cada vez más cerca, más cerca, y, ah, por fin, pasó de largo, sin hacerme daño, y respiro aliviado. La gente blanca me da un miedo horrible. Puede ser difícil de entender, teniendo en cuenta que soy blanco. Pero claro, mi color me da cierta perspectiva. Por ejemplo, encuentro que doy bastante miedo muchas veces, así es que sé de qué estoy hablando. Créame, si se encuentra rodeado de blancos de golpe, vaya con cuidado. Puede ocurrir cualquier cosa. Como blancos, se nos ha hecho creer que es seguro estar junto a otros blancos. Se nos ha enseñado desde la cuna que es la gente de otro color a la que debemos temer. Son esos los que te cortarán el cuello. Sin embargo, cuando examino mi vida, veo emerger un patrón extraño, pero inconfundible. Cualquier persona que me ha hecho daño en toda mi vida, el jefe que me despidió, el profesor que me rajó, el director de la escuela que me castigó, el chico que me dio una pedrada en un ojo, el ejecutivo que decidió no renovar mi programa de televisión de gran éxito, el tipo que estuvo persiguiéndome durante tres años, el contador que pagó mis impuestos dos veces, el borracho que chocó mi coche, el contratista que me estafó, la novia que me dejó, la siguiente que me dejó más rápido todavía, la persona de la oficina que robaba cheques de mi talonario y los rellenaba con su propio nombre hasta un total de 16 mil dólares. Cada uno de esos individuos era blanco. ¿Coincidencia? No lo creo. Nunca me ha atacado un negro. Nunca me ha echado de mi casa un negro. Nunca me ha estafado con mi depósito de alquiler un casero negro. Nunca he tenido una reunión en un estudio de Hollywood con un ejecutivo negro al mando. Nunca una persona negra le ha negado a mi hija el derecho a escoger la universidad que quería. Nunca me ha vomitado encima un chico negro en un concierto de rock. Nunca me ha parado un policía negro. Nunca un vendedor de coches negro me ha vendido un trasto. Nunca me ha negado un crédito un negro. Y nunca he oído decir a un negro lo siguiente. Caballeros, tengan un buen día. Hoy vamos a eliminar 10 mil puestos de trabajo. No creo que sea el único blanco que pueda hacer estas afirmaciones. Pero cada palabra dura, cada acto cruel, cada momento de dolor y sufrimiento en mi vida han tenido una cara blanca al otro lado. Así es que, ¿por qué era exactamente que tenía que temer a los negros? Vamos a dejar hasta ahí esta parte del artículo. Continuaremos después. Desviémonos un momento más a la música con esta marcha de Schrammel que se llama Viena, siempre Viena. Aquí está. Viena, siempre Viena. 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 de Schrammel. Se me viene a la memoria la primera vez que la escuchamos. Hace muchos años ya estábamos en la universidad con un grupo de vecinos del barrio. Teníamos clase en la mañana solamente. Y entonces después de almuerzo, en esas tardes cálidas todavía del otoño pasaba una señora joven para ese rumbo a su oficina porque en esos años se trabajaba la mañana, se iba a almorzar a la casa y se volvía en la tarde para trabajar como hasta las 7. Y entonces a eso a las 2, 2 y media, pasaba esta joven señora cuyo tranco se ajustaba exactamente al compás de esta marcha. Tenía las caderas más bien anchitas y nosotros me acuerdo que la veíamos venir y poníamos esta marcha y calzaba exactamente con su paso. Iba marcando el paso con sus caderas. No sé si alguna vez se dio cuenta. Nunca le dijimos una grosería ni nada. Solamente poníamos la música cuando la veíamos venir y esperábamos que pasara. Bueno, continuemos con el artículo de Michael Moore Miedo a los blancos. Él continúa diciendo lo siguiente Doy una mirada al mundo en que vivimos y no me gusta ser un pajarón pero no son los afroamericanos los que han hecho de este planeta un lugar tan lamentable y peligroso. Recientemente, un titular en la sección de ciencia del New York Times preguntaba ¿Quién construyó la bomba H? El artículo continuaba con la discusión de la disputa entre los hombres que proclamaban el mérito de haber hecho la primera bomba. Francamente, no podía importarme menos porque ya sabía la respuesta pertinente. ¿Quién construyó la bomba H? Un hombre blanco. Ningún negro ha construido o usado jamás una bomba diseñada para exterminar vastas cantidades de gente inocente ya sea en Oklahoma City o en Hiroshima. No, amigos. Siempre son los blancos. Les propongo que hagamos un repaso. ¿Quién nos trajo la peste negra? Un hombre blanco. ¿Quién inventó el PBC, el PBC y el PBB y tantos otros productos químicos que nos están matando? Hombres blancos. ¿Quién empezó cada guerra en que han participado los Estados Unidos? Hombres blancos. ¿Quién inventó la papeleta electoral con tarjeta perforada que sirvió de fraude electoral en Florida en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas? ¿De quién fue la idea de contaminar el mundo con el motor de combustión interna? ¿Y el holocausto a quién se le ocurrió? ¿A un negro? ¿O el genocidio de los americanos nativos? ¿O la esclavitud? Blanquitos. Todos. Las empresas estadounidenses despidieron a 700.000 personas en el año 2001. ¿Quién ordenó esos despidos? Los directivos blancos. Mencione usted cualquier problema, enfermedad, sufrimiento humano o la miseria abyecta que sufren millones de seres y apuesto a que puede ponerle una cara blanca. Y sin embargo, cuando pongo las noticias cada noche, ¿qué es lo que veo una y otra vez? A negros supuestamente matando, violando, robando, acuchillando, en bandas, destrozando cosas, protagonizando disturbios, vendiendo drogas, haciendo de chulos, prostituyéndose, teniendo demasiados niños, sin padres, sin madres, sin Dios, sin dinero. El sospechoso ha sido descrito como un hombre negro, dice el locutor. El sospechoso ha sido descrito como un hombre negro. El sospechoso ha sido descrito como un hombre negro. No importa en qué ciudad esté, la noticia siempre es la misma. El sospechoso siempre es el mismo hombre negro no identificado. Hoy estoy en Atlanta y juro que el retrato del sospechoso negro que pone la policía en la tele parece exactamente el mismo que vi en las noticias anoche en Denver y la noche anterior en Los Ángeles. En todos los retratos frunce el seño, en todos es amenazador, en todos lleva el mismo gorro con lana de punto. ¿Es posible que el mismo hombre negro esté cometiendo todos los crímenes de América? Dentro de un instante continuamos con este artículo de Michael Moore titulado Miedo a los blancos. Pasemos ahora a la marcha de los juguetes. Miedo a los blancos. Miedo a los blancos. Miedo a los blancos. Miedo a los blancos. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal